Hola, mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy vengo a contarte qué papel tiene el erotismo en nuestra reeducación dentro de la fisioterapia para las disfunciones sexuales. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es definir el erotismo y el erotismo es un aspecto de la sexualidad que se va a referir al interés y al deseo sexual relacionado con el área afectiva, instintiva, lúdica y además cultural. El erotismo además es inherente de la sexualidad humana, como somos seres humanos, somos sexuados y este erotismo va a aparecer a lo largo de la adolescencia y el desarrollo sexual. El erotismo además es una forma de arte que se vincula con la sexualidad. Por otro lado, quiero hablaros de la pornografía porque hay veces que son términos que se confunden un poco, así que quiero aclarar qué es esto de la pornografía. Bueno, pues bien, la pornografía se considera desde la parte de la sexualidad quizá el punto de visión que solamente se centra en la excitación. El objetivo de la pornografía a nivel principal va a ser básicamente conseguir una excitación mediante cualquier tipo de estímulo que normalmente suelen ser estímulos visuales y auditivos y que estos estímulos quizá vayan a tener un poder evocador de este proceso de excitación, como decimos. Por tanto, además, la pornografía se va a ocupar de generar fantasías, imágenes y representaciones mentales que van a actuar como poderosos estímulos de cara a aumentar el deseo y el apetito sexual y van a disparar cierto comportamiento sexual en el consumidor de pornografía. Pero es importante que entendamos entonces que la pornografía se va a referir a estímulos sexuales quizá más explícitos y se va a centrar básicamente en el funcionamiento de los genitales, asociándose de forma más general, pues por así decirlo, a lo burdo, pero el erotismo se va a asociar más, pues eso, como decíamos, con una forma de arte, no con un estímulo que va a sugerir, que va a simular y no va a ser tan burdo, tan explícito. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que entender que el erotismo, como ser sexuado, como humanos, va a tener la capacidad de forma explotada y de forma cultivada, nos va a dar la vivencia de esa dimensión erótica. Entonces, debemos saber cultivar esta dimensión y debemos saber manifestarla y percibirla para conseguir que nuestra identidad erótica individual se desarrolle. Estas prácticas eróticas además nos van a acercar a nosotros mismos y también a nuestro acompañante o a nuestra pareja, ya que van a conseguir que en esos momentos eróticos y en esos momentos de intimidad afloren también ciertos rasgos de nuestra personalidad que quizás se mantengan ocultos o privados en ciertos aspectos de nuestra vida. Entonces, dentro del erotismo vamos a hablar de ciertos reflejos o de ciertos estímulos que van a ser eróticos y es que tenemos dos tipos de reflejos que se producen en nuestro cuerpo para generar un estímulo erótico. ¿Y cuáles van a ser estos reflejos? Pues tenemos dos. Tenemos los reflejos psicógenos y los estímulos reflexógenos, de los que vamos a hablar un poquito más. Pues bien, esos reflejos psicógenos, esa excitación psicógena se va a producir cuando se produce una estimulación erótica tanto a nivel genital como a nivel de los cinco sentidos en general. Ahora hablaremos un poquito más de los cinco sentidos. Pues bien, esa estimulación erótica va a hacer que se integre a nivel, perdón, de la corteza cerebral, a nivel del área prefrontal en el área preóptica. Cuando se integra en esta corteza cerebral va a producirse también una integración de los juicios que tenemos nosotros a nivel moral y se puede producir también, por supuesto, una inhibición de la conducta sexual. Aunque haya habido un estímulo erótico que me genere una activación de esa corteza prefrontal, si mis juicios morales conllevan una inhibición de la conducta sexual, esta respuesta sexual se va a parar aquí. Entonces, se va a producir también un procesamiento de la información cognitiva, se va a producir una percepción y una expresión de nuestras emociones de cara también de nuevo a la respuesta sexual, va a producirse la motivación para tener o no tener una respuesta sexual y continuar con el acto y vamos a tomar decisiones, como decíamos, de si tengo, si sigo para adelante o no sigo para adelante con esta conducta sexual. Por otro lado, una vez que se produce esta integración a nivel de la corteza prefrontal, lo que va a pasar es que vamos a continuar hacia el sistema límbico. En el sistema límbico vamos a conducir a una respuesta a nivel de la médula espinal, tanto a través del plexo hipogástrico como a través del plexo pélvico y esta respuesta va a llegar al área genital y a nivel también del sistémico, a nivel también de todo el cuerpo en general y se va a producir una reacción excitadora cuando no se ha cortado en ninguno de los procesos, cuando hablamos de una respuesta sexual normal. Y esto hablamos de la excitación psicógena. Por otro lado, tenemos la excitación reflexógena y esto va a ser una estimulación táctil normalmente a nivel del área genital. En el área genital, ¿qué va a pasar? Pues que se van a activar los nervios pudendos y esplácnicos que forman parte del sistema vegetativo. Esa estimulación que se produce a nivel genital va a producir una respuesta a nivel de la médula sacra que se va a integrar, va a integrar el alcorreflejo y que va a regresar de nuevo a nivel genital. Se van a activar además las vías medulares ascendentes y toda la información que hemos recibido a nivel genital con esa excitación reflexógena se va a integrar a nivel del encéfalo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho de cómo son los estímulos psicógenos y reflexógenos, vamos a ver también qué papel tienen los cinco sentidos en el erotismo, que como decíamos, están muy relacionados con esos estímulos también psicógenos. Pues bien, el primero de los sentidos en el que tenemos que hablar y seguramente de los más importantes es el tacto. El tacto es un sentido clave ya que la piel va a darnos muchísima información de cara a nuestra excitación sexual. Los receptores del tacto se van a encontrar distribuidos de forma quizá heterogénea por todo nuestro cuerpo en las llamadas zonas erógenas. ¿Y qué zonas erógenas tenemos? Pues bueno, la punta de la lengua, la yema de los dedos, los pezones, el pecho, la oreja, los genitales, la zona de la cadera, la parte interna de los muslos, en ocasiones también el pelo, los pies. Entonces, estimular estas zonas erógenas a través de caricias, de masajes, de mimos, incluso con vibración, va a conseguir que se genere un gran componente erótico que va a ayudar a dar respuesta a nuestra sexualidad. Más sentidos importantes. Pues la vista. La vista va a tener un importante papel a nivel de la imaginería, a nivel de la imaginación, ya que nos va a ayudar a evocar ciertas fantasías sexuales y además puede contribuir a que la relación sexual, tanto a nivel de pareja como a nivel individual, tenga un componente muchísimo más creativo y también un componente sexual. El olfato. Pues el olfato también es una fuente sutil de placer, pero que está asociada además con la memoria, ya que el olor corporal que nuestro acompañante sexual nos infiere puede ser tanto un factor estimulante como un factor de inhibición, ya que puede gustarnos o puede no gustarnos. Y además, ya sabéis que el olfato está relacionado también con las feromonas, que sabéis que todos los animales inician y sueltan feromonas en el momento, por ejemplo, de la cópula. Entonces, toda esta relación con el olfato también va a influir en cómo mis cinco sentidos interfieren en esa respuesta sexual. Tenemos que hablar también del gusto, ya que el gusto, por ejemplo, a nivel de los alimentos afrodisíacos puede ser un factor estimulante, como por ejemplo puede ser el chocolate. El chocolate lo que va a hacer es que va a generar fenilatilamina que puede generar serotonina. La fenilatilamina y la serotonina lo que nos va a generar va a ser una sensación de felicidad. Y estos alimentos afrodisíacos, como sabemos, además pueden potenciar nuestro deseo y nuestro apetito sexual. Y por otro lado, el oído, ya que el oído durante el coito, cuando se dicen tanto palabras cariñosas, sexuales, orcenas, los ruidos de la excitación, los ruidos del orgasmo, puede directamente influir en cómo va a producirse esa excitación y puede influir de forma tanto positiva de nuevo como de forma negativa. Así que con todo esto ya te dejo, espero haberte traído ciertas herramientas que tengamos en cuenta de cara a volver a reerotizar a nuestro paciente en una disfunción sexual y conseguir pues eso, que su papel erótico, su eroticidad en la relación sexual, tanto a nivel de pareja como de forma individual, pues sea la óptima. Así que si tienes cualquier tipo de duda frente a esto que hemos hablado, te invito a que me consultes tanto a nivel de correo como a nivel de redes sociales.